La excepción de Braun Starr quedó última, viene por el centro Freire y a pelear por el primer lugar con la yegua entre tres. También se incorpora en la lucha por la parte exterior una guarita, mejora mucho por dentro ahora la yegua la rookie. Y también trata de descontar ventaja por la parte central de la pista, la yegua de Doll. Quedó mientras tanto penúltima la favorita bullanguera, ganándolo únicamente a walkover. En 22-4 los primeros 400 metros, Freire adelante, ataca una guarita para el segundo, viene avanzando para el tercer puesto la rookie con entre tres. Y también la yegua de Doll, desde el fondo mejora mucho bullanguera pero está bastante lejos cuando entran en la recta final. Freire en la número 4 con Argimiro Guerrero está sola en la punta. Les gana Freire en la número 4, el clásico lanzarina, ataca fuerte en los finales la yegua Brown Starr. Pero muy tarde porque Freire, la número 4 con Argimiro Guerrero, tiene el triunfo asegurado. Ganó Freire en la número 4, 15 a ganador. Entró a bullanguera última, 9 a placer.